A la fecha del sábado 31 de octubre, la Secretaría de Salud Municipal da como balance 44 personas activas con el virus de COVID-19. Con estos recientes datos, Sonson pasó de tener 20 casos activos a 44 en tan solo una semana, lo que demuestra el creciente aumento de personas contagiadas en el municipio. 928 muestras tomadas, de las cuales 676 muestras han salido con resultado negativo. Tenemos a la espera de resultados, 94 muestras están en espera de resultados y casos confirmados. Casos confirmados desde que inició la pandemia o la emergencia sanitaria en el municipio de Sonson, hemos reportado 174 casos. La situación hoy es que tenemos 44 casos activos de COVID-19. Esos 44 casos activos están distribuidos. La gran mayoría en la cabecera urbana tenemos unos casos en San Miguel, casos en La Danta. Por fortuna, seguimos teniendo el reporte de que la gran mayoría son casos con síntomas leves. Sin embargo, también tenemos que decir que muchos de estas personas están teniendo algunos síntomas de afectación respiratoria. Continuamos con una persona en unidad de cuidados intensivos en la ciudad de Medellín. Y también continuamos con otro paciente que se encuentra hospitalizado en la clínica Sommer. Para tratar de establecer una cifra más acertada de contagios, se realizó una jornada masiva de pruebas, donde se lograron tomar 98 muestras. A la fecha de esas 98 muestras que se tomaron, hemos recibido el resultado de 56 muestras. Quedando entonces pendientes el resto por recibir el resultado. De esas 56 resultados que recibimos, tenemos 9 casos positivos. Es importante decirle a la comunidad que cuando escuchemos que hay una jornada de toma de muestras, pues que no nos alarmemos, que no nos dé miedo ir y tomarnos la muestra. Es necesario que sepamos cuál es en el momento, cuál es ese nivel de contagio o ese nivel de contaminación en que está el municipio para tomar las acciones pertinentes. ¿Cuál es la principal acción que podemos tomar? El aislamiento. El aislamiento podría decirse que es casi el 100% de la garantía de la no propagación del COVID-19. Con el aislamiento nosotros cortamos esa cadena de contagios. Si yo responsablemente, cuando tengo un síntoma respiratorio, me aíslo, estoy en mi casa, dejo que pase el tiempo de los 10, 14 días, estoy siendo responsable conmigo mismo, con el entorno familiar, el entorno social y también el entorno laboral. Finalmente, el secretario de Salud Municipal hace un llamado a no bajar la guardia y cumplir con las normas de bioseguridad para contrarrestar el aumento desmedido de casos en Sonzón.